Esta dama es que es su afama Vota poca yona que te llama a tu mamá Permitido será respeto No quiero preconceito, lamento Siga... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fuera, man! ¡Como! ¡Como! ¡No es 4, Keves! ¡Good side, good side! ¡Jemmy! ¡Sedilón! ¡Bona! ¡Bona! ¡Gracias! ¡Sendme! ¡Come on! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Eh! ¡Lafín! ¡Suscríbete! 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 ¡30 segundos! ¡Suscríbete! 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 ¡Picota unё! ¡Suscríbete! 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 ¡Oh! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!